El Consejo Territorial de Planeación es una importante instancia de participación desde donde los ciudadanos pueden aportar a la planeación y construcción del territorio. De ahí que la Alcaldía de Envigado invite a los habitantes a conformar los siguientes sectores ambiental y ecológico, agrícola, cultural y organizaciones de personas con discapacidad. Los requisitos para la postulación son estar vinculado a las actividades del sector o entidad territorial, poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector, formar parte de una organización que cuente con reconocimiento de la autoridad correspondiente a su sector, tener disponibilidad horaria para concretar agendas de trabajo. Invitamos a las organizaciones que representan estos sectores para que se postulen al CTP hasta el 28 de febrero y nos den un acompañamiento durante este año en el proceso de la modificación y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Mayores informes en el 339-400, extensiones 4328 y 4701. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.